Para buscar el culpable de aquel grave error Yo lo sé que mi culpa fue darte todo mi amor Y pensar que estarías a mi lado hasta hoy Y mirar que te has ido sin decirme ni un adiós Hoy no quiero ya lastimar mi corazón Es por ello que yo te canto esta canción Fue mi error por querer estar con alguien como tú Sin saber que tú no sentías nada por mi amor Fue mi error por querer cambiar tu duro corazón Y pensar que yo no sería parte de tu adiós Y ahí te va chiquitita Y es que hoy sin llorar puedo decirse terminó Y gritar que estar contigo ha sido mi peor decisión Sin rencor yo sí espero que encuentres aquel amor A pesar que yo me quedé perdido en el alcohol Fue mi error por querer estar con alguien como tú Sin saber que tú no sentías nada por mi amor Fue mi error por querer cambiar tu duro corazón Y pensar que yo no sería parte de tu adiós Fue mi error por querer cambiar tu duro corazón